Ayer martes 14 de septiembre, el gobernador del estado de Michoacán, Silvana Aureoles, acudió a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a presentar una queja por la violación a los derechos de michoacanas y michoacanos de elegir libremente a sus representantes y también porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha violado su derecho de audiencia. Al término de entregar los escritos dirigidos a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el gobernador habló con medios de comunicación, dijo que son varias las señales y muy claras que ha enviado el gobierno federal de que está conviviendo con poderes fácticos con el crimen organizado. Uno de ellos es el nombramiento así al vapor sin cumplir con los requerimientos diplomáticos y legales del saliente gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, como embajador de nuestro país. En España una falta absoluta de diplomacia y de respeto a los protocolos del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ya sabe usted que es medio arrebatado. Esto dijo el gobernador Aureoles. Yo no voy a dejar de insistir en mi cruzada por la defensa de la libertad ciudadana y por la seguridad nacional que hoy más que nunca está en riesgo. Está en riesgo México de convertirse en un narcoestado. Cada vez hay señales más, yo diría, poco cuidadas, empezando por las formas y por los hechos. Que el presidente les agradezca a los delincuentes que se hayan portado bien. Que el presidente se traslade a Sinaloa a visitar a la mamá de un reconocido capo del narcotráfico. Y ahora, para coronar toda esta historia, anuncia que el próximo embajador de España es el exgobernador o quien será en los próximos días exgobernador de Sinaloa. O sea, es muy grotesco la permisividad, la tolerancia y la convivencia del titular del Ejecutivo Federal con poderes fácticos que violentan la libertad y que ponen en riesgo con la viabilidad de las instituciones. Es muy grave lo que está pasando y yo no voy a dejar de señalar.